Esta rueda de prensa, como sabéis, va a tratar sobre temas jurídicos y económicos, con lo cual les cederé la palabra a David y a Juanjo para que os expliquen todo lo que queráis saber. Y nada, también quiero transmitirle a Francis nuestro cariño y espero que todo salga bien hoy por la mañana, que será intervenido, que estamos con él y que evidentemente le deseamos lo mejor. Y bueno, otra noticia es, creo que ya lo sabéis, la dimisión de Serafín Trápaga del Consejo de Administración. Creo que es una decisión que hemos aceptado porque entendemos que es buena para todo el Consejo y para el racinquismo, que es lo importante. Y de verdad darle las gracias porque creo que eso va a beneficiar al club o por lo menos no va a mostrar muchas interferencias en esta ampliación de capital que estamos llevando y que esperemos que siga adelante y que vaya mejorando cada día. En relación con la dimisión de Serafín Trápaga, que ya habéis recibido su comunicado, pues por supuesto, como lo puede ser de otra manera, desde el propio Consejo de Administración, aparte de estar muy agradecido, no solamente como consejo, sino como racinguistas, del trabajo que ha venido realizando estos meses para el racin en este Consejo de Administración, pues bueno, la plena confianza del Consejo en que estas afirmaciones, que además parece que están bastante lejos de ser ciertas, que se han producido en sede judicial con respecto a su participación en la compra-venta del racin en su día, cuando Alice y Jez vinieron a Saldander, pues que nosotros tenemos plena confianza en Serafín y que estamos totalmente seguros que aclarará todo esto y, por supuesto, que como grupo, pues estamos de alguna manera nos sentimos solidarios y agradecidos, por supuesto, de su trabajo y además de esta postura que ha adoptado, que le enaltece en el sentido de poner por delante al racin y que todas estas rumores y manchas que hay no puedan tener ningún tipo de mácula con respecto de lo que es este proceso, vamos a decir, de regeneración, de limpieza y de ampliación de capital que en el racin estamos llevando a cabo. Antes de también entrar un poco a explicar el objeto de la rueda de prensa de hoy, que es todo un poco la hoja de ruta, es la idea que queríamos, sobre todo después de las noticias que han aparecido la semana pasada con respecto al cambio de postura de hacienda y la vía mercantil que el racin tiene establecida, pues bueno, también, por supuesto, y un día como hoy, no puede ser tampoco de otra manera, y en esto se nos agolpan los acontecimientos, pues bueno, queremos mostrar nuestro pesar por el fallecimiento de la aficionada del Deportivo de La Coruña que ha ocurrido en la tarde de ayer. Desde luego, cualquier manifestación de violencia en cualquier ámbito, pues nos parece execrable y condenable, pero en este caso, además, cuando se produce en el mundo del fútbol, pues nos sentimos directamente afectados y no podemos más que transmitir nuestras condolencias a la familia del fallecido, a toda la familia del Deportivo y, desde luego, a todo el fútbol español. Tenemos que pensar también que, desde luego, estas muestras de violencia que son, pues como decía antes, totalmente condenables, actúan en ellas o forman parte de estas manifestaciones, pues una minoría escasísima. La gran mayor parte de los, la inmensísima mayoría de los aficionados al fútbol nos gusta ir a los estadios, nos gusta seguir a nuestro equipo, nos gusta disfrutar del espectáculo y, desde luego, condenamos con total firmeza y el racin en esto no puede estar al margen, pues cualquier muestra de violencia en torno a este bonito deporte, que es el fútbol y a los colores de nuestros equipos. Una de esas, vamos a decir, sombras de duda que afectaban, pues tuvimos la suerte, ya con la idea de que hoy mismo íbamos a convocar la rueda de la prensa, de que, efectivamente, tuvimos una magnífica noticia el pasado viernes con respecto de la regularización de la situación mercantil. Como saben ustedes y como saben todos los aficionados, porque así, además, y a los accionistas, se lo explicamos en la Junta General del 4 de noviembre, y a la Junta del 13 de julio tuvimos que recurrir a la convocatoria judicial, el racin tenía el registro mercantil zapado desde hace no meses, sino años, como consecuencia de la nefasta gestión de las personas que nos precedieron en la responsabilidad de liderar el órgano de administración de este club. Entonces, por fin, el viernes tuvimos la estupendísima noticia de que nuestros cargos habían quedado definitivamente inscritos y que habíamos conseguido reabrir la hoja registral. Estamos, desde luego, aparte de, como decíamos en la Junta, pues de, como en todas las cosas, en todos los frentes que nos hemos tenido que encontrar, pues muy contentos, pero es un pequeño paso, muy importante también, de cara a conseguir la total estabilidad del club. Entonces, en ese sentido, pues una de las incógnitas o una de las explicaciones para que esta rueda de prensa estaba convocada, pues ya quedó aclarada el viernes, digo por suerte, porque ha sido realmente casual. Entonces, una vez que la situación mercantil del club está estabilizada y esa duda o esa sombra de duda que parecía que incluso había extrañas maniobras por parte de los actuales accionistas, entre los cuales podéis ver en la rueda de prensa, más Serafín Trápaga, que recuerdo que ha sido una de las personas, junto con nosotros seis, que hemos puesto a disposición de todo el raciinguismo, estos derechos de adquisición preferente, pues una sombra de duda de si hubiera algún tipo de extraña maniobra, pues ya el viernes definitivamente quedó despejado. Por otro lado, con respecto de lo que es la situación con la agencia tributaria, que es la gran preocupación que a todos nos tiene, pues desde julio prácticamente, cuando conseguimos, por tanto un duro, como se dice en estos casos, inscribir al club en la Liga de Fútbol Profesional, porque a duras penas cumplimos el ratio exigido, pues bueno, desde entonces venimos trabajando y abriendo todas las vías posibles de estudio, tanto a nivel, vamos a decir, de trabajo conjunto en el seno del fútbol español, a través de la Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol, sobre todo de la Liga y el control económico, pues se ha hecho un trabajo, porque el Racing, como todo el mundo sabe, no es el único club afectado en este sentido. Tanto la dirección de la Liga, a través de Javier Tebas y Javier Gómez, pues han hecho un trabajo excelente, también en coordinación con los responsables del Consejo Superior de Deportes y de Javier Tebas, y es un trabajo que ha empezado a ver sus frutos, lo cual no quiere decir que no haya más frutos a posteriori, porque sí que es cierto que estábamos atrapados en una interpretación de la ley que realmente podía llevar a una situación muy complicada, no solamente al Racing, como de hecho la tiene, sino a otros clubes de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, bueno, lo que se produjo el día 19 de noviembre es una nueva instrucción interna, en este caso muy dirigida a los clubes, o en general, lógicamente, no solamente a los clubes de fútbol, sino a las entidades en situación concursal, a través de la cual la Directora General de Recaudación, Soledad García López, pues da unas nuevas normas con respecto de qué tratamiento tienen que tener los, vamos a decir, las empresas en situación concursal a la hora de solicitar un acuerdo singular. Y ahí se establecen una serie de reglas, y en esas reglas, pues entendemos que, en conjunto con la reforma concursal, que a lo largo del año, a través de dos leyes, fundamentalmente, pero especialmente del Decreto Ley 4.2014, de septiembre, que se produce una importante reforma de la ley concursal y que establece un régimen transitorio, la combinación de ambas normas, entendemos que al Racing le abre una nueva vía para conseguir un nuevo acuerdo singular. Un acuerdo singular que está pendiente de negociarse. Lo digo porque en algún momento ha podido parecer que el Racing ya tiene solucionado el problema con Hacienda y no, nada más lejos de la realidad, porque el Racing sigue debiendo en este momento, la cifra de la deuda está en los 8.600.000 euros, de los cuales, como ya en su momento anunciamos, 6.500.000 en números redondos corresponden con lo que es deuda inaplazable en la interpretación de la norma de la instrucción famosa 6.2013 de Soledad García López de la directora general de recaudación, pero sí que se abren unos nuevos cauces a través de esta nueva instrucción para una situación como la que el Racing tiene. Hay una situación de concurso, en esa situación de concurso se plantean una serie de condiciones que se tienen que cumplir, y en esa serie de condiciones que se tienen que cumplir entendemos que un planteamiento ante el jugador de lo mercantil en combinación con una solicitud de nuevo acuerdo singular con Hacienda podemos reencauzar la situación del Racing, conseguir levantar los embargos y un plan de pagos por racional a un club que compite en segunda división y con la liga adelante con los ingresos que ello conlleva. Y básicamente, no sé, Juanjo, si quieres tú añadir algún matiz, estará un poco el itinerario. Entonces, este itinerario se abre, y es una cuestión que quiero que quede muy clara, este nuevo itinerario se abre sobre todo, en primer lugar, el día 4 de septiembre, cuando se publica la reforma concursal, y sobre todo el día 19 de noviembre, que ha sido el miércoles pasado, coincidiendo además con la presencia o con la celebración de la asamblea de la Liga del Fútbol Profesional en vivo. El mismo día se firma la resolución. Entonces, bueno, pues quiero decir con ello que se hagan unas nuevas perspectivas, que el Racing, por supuesto, el Consejo no ha perdido la ilusión en que vamos a conseguir, por fin, entre esta nueva vía de regularización tributaria, más la ampliación de capital que tenemos en marcha, donde pensamos que, despejadas todas las incógnitas, pues ahora se va a volcar todo el mundo, y entendemos que la combinación de esos dos hechos va a conseguir que el Racing definitivamente encuentre en los próximos días, meses a lo sumo, el definitivo marco de estabilidad que, bueno, pues que todos anhelamos y ansiamos y que recordamos que salimos de una situación pues tremenda y terrible. Y, por supuesto, animar a todo el mundo a que compre acciones. Supongo que todos los que estáis aquí hoy las habéis comprado, pero hacemos un llamamiento porque realmente el Racing lo necesita y la fórmula, estamos el 95% de los racingistas convencidos de que no puede haber una fórmula mejor que la que este Consejo de Administración ha planteado para la capitalización del Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!